Hola, soy Lara Ruti de mi web es la media.es y me dedico a mejorar la estrategia de marketing online de empresas y emprendedores. La verdad es que aconsejo a todos los emprendedores cuando tú estás trabajando en tu casa, con tu ordenador, en tu cueva, totalmente encerrado, no sabes todo lo que fuera, todo lo que tienes por aprender y por mejorar. Y creo que así nos sentimos todos antes de conocer un buen evento de networking, porque eventos hay muchos, pero eventos donde realmente hagas networking de calidad y efectivo, donde consigas resultados, ya sea modo de clientes, colaboraciones, incluso amistades u otro tipo de sinergias, hay pocos. Y la verdad es que estoy súper contenta de haber encontrado a Joana de experienciar en mi mundo, tanto laboral como personal. Y se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente creo que es un montón, descubres un montón de cosas nuevas, ya te digo, tanto personal profesional y solo puedes crecer y mejorar cada día gracias a eso.